Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser por video o una sesión por mail. También los invito a hacer mi workbook, aplicación teoría del apego en la vida real, que los va a ayudar a cambiar su estilo de apego por si están en contacto cero o por si quieren recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. En este video les voy a hablar sobre 5 estrategias que son súper importantes para volver a atraer a su expareja. Probablemente, si ya han visto algunos videos, sean familiares con alguna, pero de todas maneras se las voy a repetir de forma ordenada. Lo primero, cuando les dicen ser amigos después de terminar la relación, sobre todo cuando la relación acaba de terminar, porque a veces uno termina amigo de una expareja, pero cuando ya ha pasado un año, dos años, tres años, que es más común. Pero si todavía tienes sentimientos por esa persona, al final va a ser tu propia decisión, pero si tienes sentimiento, va a ser una forma de manipulación, porque vas a ser amigo mientras estás esperando que pase algo más. Y esta persona tiene derecho a comentarte ahora si está saliendo con alguien, o si hay alguien que le gusta, incluso si tú lo conoces y le gusta a esa persona, es pedirte consejos. Y créanme que no van a querer estar en esa situación. Lo segundo, es pedirle consejos a los amigos y a la familia. Muchas veces, como les he dicho, la mayoría de estos consejos terminan siendo negativos y nos terminan afectando incluso para tomar acción y hacer algo que nos deja peor todavía. Entonces, es lo mismo que cuando uno tiene un problema al corazón, y va al cardiólogo y no al gastroenterólogo, por ejemplo. Cuando uno acaba de terminar una relación, es bueno que haya un psicólogo que se especialice en ese tema. Bueno, yo, por ejemplo, que me especializo en el término de las relaciones y en predicción del comportamiento humano. Pero si ustedes van donde un psicólogo general, o si ustedes van donde un psicólogo que se dedica a algo distinto, o si van donde los amigos y las familias, es lo mismo que si le pidieran a un amigo que los ayude con su problema al corazón. No los va a ayudar porque no va a saber qué hacer. Así que tengan cuidado a quien le piden consejos. Es bueno hablar porque te vas a sacar lo que tienes dentro, pero seguir los consejos ya es otro punto. Lo tercero es ignorar a tu ex cuando vuelve. Hay distintos coach o distintos psicólogos que te van a decir que cuando vuelva tu ex lo ignores y que así le dan más ansiedad. Pero piensen en esto. Si ustedes tienen una amiga y tuvieron alguna discusión y su amiga después de una o dos semanas o después de un tiempo los llama porque quiere solucionar el problema, porque cree que la amistad valía la pena y ustedes la ignoran, va a ser peor todavía. Entonces acá es lo mismo. Si su ex los empieza a llamar porque quiere solucionar el problema, porque quiere trabajar en la relación y ustedes lo ignoran, no les va a dar buenos resultados. Lo que sí es siempre bueno tratar a tu ex con el mismo nivel de interés, igual o menor. Esa frase es clave. Porque si su ex vuelve y les manda apenas unos mensajes, o no sé, por ejemplo les hace unos likes en algunas fotos en Instagram y inmediatamente ustedes lo llaman porque quieren juntarse con él, porque lo echan un montón de menos y le dicen todo eso, el nivel de interés de él o ella va a estar más abajo que el de ustedes y eso ya hace que se pierda el nivel de atracción. También hay que saber por qué estás volviendo tu ex y hay un video que hice que también habla de esto en detalle. Lo cuarto, la carta escrita. Muchas veces cuando terminamos empezamos a hacer esta carta que escribimos, donde le decimos a nuestro ex que lo echamos de menos, donde le comentamos los viajes lindos que hicimos, o donde les damos motivos de por qué no debió haber terminado la relación, o lo buena que podría haber sido la relación, los tratamos de convencer, lo que también es una forma de manipulación. Pero créanme, cuando uno lee que alguien te dice lo bien que lo pasaron cuando fueron a la playa, uno no echa de menos a esa persona cuando lee esas palabras. No sé si alguna vez han recibido alguna carta escrita. Puede que algunas veces funcione, pero la gran mayoría de las veces no funciona. La persona no lee la carta y dice tiene toda la razón, ahora que la leí la he hecho un montón de menos, o lo he hecho un montón de menos. Generalmente esto hace que el proceso sea más lento y que se pierda esa sensación de perder a la persona. Lo mismo con la amistad. Cuando aceptamos ser amigos, seguimos ahí y esa persona no ha sentido que nos pierde y eso es importante. Y lo último es entender sobre los estilos de apego. El término de una relación en general señala que algo no estaba funcionando. Si entendemos los estilos de apego, entendemos cuál era nuestro rol en esa relación, qué fue lo que pudo haber afectado a la relación, cuál era, por qué la persona, nuestra pareja actuaba de la forma en que lo hacía, qué es lo que ella podría contribuir a la relación, qué es lo que yo necesito, fueron mis necesidades escuchadas. Si puedo entender por qué yo actuaba de esa forma y por qué el otro actuaba de esta manera, cuáles fueron los garillantes, voy a poder manejar mucho mejor la situación y no tomar mal lo personal, lo que muchas veces no es personal. Y empezar a tener conciencia de lo que estábamos haciendo mal o conciencia de lo que el otro también está generando nosotros y podemos empezar a reaccionar de forma distinta. Y esto nos va a ayudar con nuestro ex o con una nueva pareja. Por eso yo siempre les digo, el trabajo personal siempre es una situación que los va a favorecer. Gracias por ver el video. Acuérdense, si quieren agendar una sesión conmigo lo pueden hacer en www.espaciocun.com Hay sesiones por Zoom y hay sesiones por mail también. Las dos son muy buenas. Les agradezco mucho, cuídense mucho. Un abrazo y un beso grande. Muchas gracias. Gracias.